Canadix. Calidad de vida. Presenta. Ceres prevenir. Ceres vivir con bienestar. Ceres cuidar de ti. Bienvenidos a Ceres, el podcast. Bienvenidos a un martes de Ceres. Gracias por estar con nosotros. Nosotros encantados de tener hoy a un invitado de la talla, como lo es Lorenzo Sanz Fernández, el CEO de Top Artist Promotion. Mi estimado Lorenzo, buenos días aquí en México. Buenas tardes allá en España. Gusto estar contigo. Muy buenas tardes, Sergio. El gusto y el placer es absolutamente mío. Gracias por tener tiempo para nosotros. Y pues bueno, vamos a hablar de un tema que por lo regular en ocasiones como que no le damos peso, ¿no? Y quiero preguntarte si hay alguna diferencia entre el triunfo y el éxito. ¿Qué son estos dos conceptos? Bueno, pues yo creo que el éxito tiene que definirse de una manera individual, o sea, de una forma independiente. Y creo que también es algo que en la mayoría de las ocasiones va asociado a la edad y a las distintas etapas por las que se va pasando a lo largo de la vida. Por ejemplo, en mi caso, yo ahora mismo tengo 51 años y seguramente mi concepto de éxito es muy distinto al tuyo. Ahora mismo lo que yo más deseo en mi vida es tener tiempo para disfrutar de todo lo que he conseguido y priorizo poder realizarme en facetas que siempre me han llamado la atención y que de alguna manera he ido dejando de lado durante demasiado tiempo por estar centrado en el trabajo y en la consecución de objetivos, por decirlo de alguna manera, pues un poco más materiales. Ahora soy consciente de que el éxito es saber exactamente lo que se necesita en cada fase o en cada momento de la vida y creo que el triunfo consiste en no echar de menos nada que no haya hecho en el pasado y que ya no pueda hacer por una buena cuestión física o, bueno, por mi actual estado de vida o cómo tengo configurada la vida. Creo que sería muy triste y creo que sería no haber triunfado si hubiera dejado de hacer cosas que ahora ya no puedo hacer. Pero ahora en este momento, pues para mí el triunfo, o el éxito mejor dicho, es dormir bien, no dejar de disfrutar de todo lo que me gusta y que me supone un reto razonable, como por ejemplo acabar un máster que estoy cursando actualmente de cinematografía, seguir haciendo cine, después de algunos éxitos que ya te comentaré un poquito más adelante. Bueno, pues cosas que ahora me llenan mucho y me encantan y me hacen realizarme como persona. Yo entiendo que mucha gente mide el éxito por la cantidad de dinero o de reputación que pueda conseguir, pero cuando ya pasas de cierta edad, o por lo menos cuando tienes las ideas muy claras, el dinero a fin de cuentas se convierte en una especie como de herramienta que sirve para preservar tu tranquilidad porque te aseguro que es cierto que según vas cumpliendo etapas que vas asociado a cumplir años, poder vivir tranquilo y sobre todo vivir realizado, o por lo menos intentar seguir enfocado en la realización de ciertas cosas, es algo absolutamente prioritario. ¿Todos tenemos acceso a estar triunfando en nuestra vida o es solamente para algún grupo reservado? Y me refiero a triunfar ya sea en nuestras relaciones, digamos que sanas, o relaciones con familia, con amistades, en el trabajo, o también para las personas que tienen una marca como tal. Bueno, yo creo que cualquiera tiene acceso, pero quiero hacer matices. Ser exitoso va a depender de tu nivel de ambición y de cómo dejes que te influya tu entorno. Yo creo que es una cuestión de inteligencia, sobre todo de inteligencia emocional. Lo que pasa es que uno aprende con el paso de los años y lógicamente para hacerlo pues tienes que cometer errores. Yo, por ejemplo, en mi caso pues he cometido muchos y espero que los que me quedan, o sea, que no sean solo esos los que vaya a cometer. Por ejemplo, yo en mi caso no uso redes sociales. Creo que hoy en día hay mucha gente que valora el tema del éxito, el fracaso, pues según los seguidores que tiene, los likes, etcétera. Y creo que eso al final se convierte en una especie de competición que resulta bastante insana. Y sobre todo poco poética y poco ética. Porque yo tengo, lo reconozco, tengo abiertas algunas cuentas, pero si te soy sincero, solo con afán de estar informado y de no descolgarme, pues un poco de lo que pasa en el mundo. Porque ahora mismo en redes sociales se mueve muchísimo más, por ejemplo, en televisión o en radio. Porque al final es un ente vivo que se está nutriendo de información permanentemente. Pero yo personalmente no desvelo nada de mi vida privada. O sea, esa obsesión casi insana de la gente por ser reconocida, acumular likes, seguidores... Yo creo que crea muchas inseguridades y hace que en la mayoría de las ocasiones la gente no se muestre como es. Y de alguna manera, pues lo que la gente intenta es mostrarse como el resto espera que lo haga. Y esto, en el fondo, creo que hace que te impulse a ser menos tú. Entonces, ¿todo el mundo puede ser exitoso? Sí, pero depende de con quién te quieras comparar. Si lo haces con el influencer de turno, pues estarás en una competición, una competición que creo que es bastante insana. Y si lo haces con el señor que vive en una cabaña al lado de un río con su pareja o su perro, pues estarás en otra especie de dinámica que será totalmente distinta. Todo eso depende de ti. Pero características para triunfar, pues sí, sí que las tenemos todas, desde luego. Continúa en Ceres. Cuando nos presentamos con la gente, mi querido Lorenzo, hay un axioma que dicen que todo de nosotros comunica. Que saludamos a una persona, ya sea cliente, algún familiar, algún amigo, nos estamos vendiendo. Somos nuestro producto propio, nuestro servicio. ¿Cómo podemos proyectar esta actitud de triunfador? ¿Qué crees que se necesita para lograrlo? Es muy buena pregunta. Sergio, y además esto es una cosa que explico muy bien en mi libro Branding y motivación para emprendedores, que salió pues como hace, como el tipo pasa tan deprisa, pero creo que salió hace como dos años. Y está catalogado como uno de los tres libros de branding y motivación más importantes que se han escrito a día de hoy. Es un libro que me ha dado muchas satisfacciones y que escribí simple y llanamente con el ánimo de poder orientar a la gente que quiere tener un camino claro a la hora de poder desarrollar su marca. Pero con respecto a lo que me preguntas te diré que hay estudios que dicen que la gente que consigue mostrarse tal y como es sin querer parecerse a nadie más o impostar su propio yo, normalmente tiene más posibilidades de triunfar que el que hace todo lo contrario. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Por algo que creo que hoy en día se echa mucho de menos en muchos ámbitos, que es la autenticidad. Una persona auténtica ya lleva implícito un valor diferencial de por sí. Sin embargo, alguien que fuerza a ser una persona que no es para tratar de encajar, lo que se llama dentro del social proof, pues aparte de alguien con muchas inseguridades y de carencia de una personalidad propia, es una persona que no se está valorando, que no se está dando importancia. Entonces, estoy convencido de que todo aquel que quiera triunfar sin parecerse a nadie, sin impostar su forma de actuar y solo encajar, pueda hacerlo. Ya en el momento que haces lo que hace todo el mundo, pues pierdes ese valor diferencial y con él tu actitud de triunfo, que al final es tu ventaja ante la vida. Entonces, obviamente, hay determinados momentos en los que te tienes que ceñir a un protocolo. Es decir, por ser auténtico, pues no te vas a ir a una boda en Bermudas o te vas a poner a pegar voces en un entierro, ¿no? Pero incluso acatando esas normas de conducta, puedes seguir siendo auténtico. Sergio, ¿a ti no te ha pasado alguna vez que has conocido a alguien y te ha envuelto rápidamente en su campo magnético? Pues seguramente era alguien que no se parecía al resto, sino alguien auténtico en el que tuvieras cualidades que realmente eran las que te estaban atrayendo. Y esas cualidades normalmente las provocan la autenticidad. Yo creo que el truco para proyectar una actitud triunfal y que realmente te perciban interesante, influyente o reputado, es ser original y ser auténtico. Todos tenemos nuestra gracia, de alguna manera. Se puede decir que la autenticidad también genera credibilidad, ¿no? Por eso podemos ser focos de atención para convertirnos en personas que puedan reproducirse en otras, ¿no? Yo quiero ser como esta persona cuando nos vean. Exacto, eso es. ¿Cuáles son los hábitos que consideras que debemos eliminar para obtener esta actitud de triunfador? Bueno, yo creo que la primera actitud que hay que eliminar es el fijarse tanto en los demás. Es decir, yo creo que en el momento que se corta un patrón y que todos van al hilo de ese patrón, creo que no hay diversidad, creo que todo es muy previsible y creo que eso hace que nadie destaque. Dicho esto, cada cual tiene sus parámetros para definir su ideal de triunfo. Ya te lo he comentado antes. Igual hay una persona que quiere ser un influencer de primera y otra persona que está justo al lado que busca todo lo contrario. Y, por ejemplo, tener un millón de seguidores para esa persona puede ser súper importante mientras que para la otra en ese momento de su vida pues a lo mejor lo más importante es vivir cerca del mar y, qué sé yo, dar largos paseos, ¿no? Con su pareja si la tiene o con sus perros o con sus hijos o lo que sea. Hay que trabajar en eso. No enfijarse tanto en lo que hace la gente sino en lo que creas que realmente es lo que puede ser bueno para ti o lo que puede trascender para ti. Por eso es complicado decir qué se tiene que eliminar de cada uno para poder alcanzar esos logros porque cada uno tiene un objetivo en mente que puede ser muy distinto. Yo, personalmente, los hábitos que he eliminado que estoy sustituyendo para lograr en este momento actual mi propia sensación de triunfo pues son muy simples y te van a parecer muy tontos. Mira, hace un par de meses cancelé mi suscripción al canal de fútbol. Lo di de alta en la pandemia porque como no se podía salir de casa necesitaba entretenerme con algo y, claro, ya llegó un momento que estás todo el día por aquí y ya no sabes qué hacer y me di de alta en el canal de fútbol y he tenido dos temporadas en los que no me he perdido ni un partido. Pero ahora que ya la pandemia se ha regularizado pues he decidido leer libros. Ahora mismo estoy haciendo un máster de videografía y me gusta mucho complementar todo lo que estoy aprendiendo dentro del máster con lo que puedo aprender fuera del máster porque realmente si solo tienes un profesor para todo es como que es bastante limitante. Entonces, intento ver diferentes puntos de vista intento chequear información que pueden aportar otros profesionales. Entonces, a partir de esta temporada cuando haya un partido de fútbol yo estaré leyendo un libro. Otra cosa que he hecho últimamente creo que para triunfar a nivel personal pues es volverme más práctico. Yo vivo en una casa bastante grande tuve la suerte hace casi 20 años de comprar una vivienda unifamiliar en las afueras de Madrid en una zona residencial una casa muy muy grande con muchas posibilidades ¿y qué hace una persona que tiene una casa muy grande con muchas posibilidades? Pues empieza a llenarla de todo lo que va comprando de todo lo que se va encontrando y al final te encuentras pues eso que tienes un caos. Entonces, hace unas semanas puse la casa patas arriba y he tirado y he regalado un montón de cosas que llevaban almacenadas allí desde hace pues eso 10-15 años real cosas que conservaba por si esto por si lo otro por si la puedo vender por si alguien me lo pide pues algún día lo uso y al final nunca haces nada. Ahora mismo el garaje de mi casa parece otro con espacio con las cosas colocadas en su sitio entonces lo primero pues lo he hecho porque entiendo que o sea lo primero que te he comentado lo he hecho porque entiendo que un libro te hace más triunfador que el fútbol y te da un conocimiento que te puede ayudar mucho en tu vida cotidiana y el orden de las cosas el haberme vuelto tan maniático con pues eso con el desapego quizás obedece más a una sensación de querer tener el control de mi vida eliminando de ella todo lo que no me sirve o todo lo que no necesito pero ya te digo cada uno tiene su propia sus propios hábitos que debe revisar y saber realmente qué es lo que le suma y qué es lo que no le suma. Esto es Ceres El dolor siempre está presente en nuestras vidas y ya puede tener el alivio para esos dolores crónicos gracias a los componentes extraídos del cannabis medicinal Canadix te presenta el tratamiento farmacéutico natural a base de aceite puro de semilla de gem cannabis sativa sus componentes terapéuticos han sido investigados clínicamente demostrando su efectividad para el alivio del dolor la inflamación y la ansiedad llame ya al número en pantalla y ordene el tratamiento Canadix y le enviaremos gratis gomitas Canadix con aceite de cannabis medicinal para estimular los neurotransmisores del placer los cuales le ayudarán a liberar las tensiones el estrés la ansiedad y el dolor continúa en Ceres creo que das un punto clave que es justo el hábito y el hábito conlleva sí o sí paciencia porque en muchas ocasiones queremos el cambio inmediato como nos dices tal vez para una persona es importante los followers en Instagram o en alguna otra red social y queremos que suban de cero a diez mil en una semana o en un día pero sin hacer algo de por medio o queremos tener esa tranquilidad también en nuestra vida pero no nos alejamos tantito del estrés o de esa actitud de siempre estar adelantando y adelantando trabajo despertamos parecería con una actitud de competencia pero no sabemos ni contra quién estamos compitiendo ahora cuando llegamos a este momento donde estamos diciendo estoy parado dentro del triunfo qué podemos hacer para no caer en el egocentrismo porque también está la otra parte de la moneda ya estoy de este lado y si tenemos que manejar muy bien esa parte podemos perder diríamos aquí en México nos subimos a un ladrillo y nos mareamos bueno pues qué puedo decirte Sergio yo debo reconocer muchas de las cosas que he hecho en mi vida según como los miles han sido exitosas sobre todo y ahí tú sabes de primera mano la primera película que hicimos ha tenido seis candidaturas a los premios Goya acabo de realizar una segunda película a raíz de la primera película que hice me fui en mayo del año pasado a Los Ángeles con una oficina en pleno Hollywood Boulevard para grabar otra película pues hombre para mí ese tipo de cosas quizás no son muy exitosas pero para mí sí lo es suficiente porque en esencia he conseguido casi todo lo que he ambicionado hacer en las distintas etapas de mi vida y recuerdo que cuanto más éxito he tenido sobre todo con las cosas materiales pues más he tratado de tener los pies en el suelo como tú dices porque ¿sabes lo que pasa? que el éxito es tan efímero que hoy puedes estar toda una vida persiguiéndolo y cuando lo consigues o crees que lo has conseguido se te puede negar de la forma más cruel y drástica de un día para el otro y te devuelve a una realidad triste y dura que es la que realmente pues toca vivir entonces el que quiere tener éxito para ser o parecer más que nadie yo creo que antes o después acabará descarrilando y será un desgraciado porque si no piensas con humildad pues puede que al final seas tan pobre eso yo lo he visto muchas veces que lo único que tengas en la vida sea dinero así que en un triunfo constante la modestia la educación el respeto la constancia el compromiso la seriedad el darse a los demás yo creo que juega un papel fundamental es absolutamente imprescindible cuando estás ahí arriba cuanto mejor trates a los que aparentemente están por debajo de ti en ese momento más dirá de ti y más exitoso serás claro y sobre todo porque no sabes qué vueltas da la vida exacto y la vida dicen que es muy corta pero bueno tiene muchas etapas y hay que pasar por todas cuando estamos bien perfecto pero cuando no estamos bien pues es mucho más más complicado y hay procesos y procedimientos y periodos largos en los que se puede no estar bien por circunstancias y hay que ser humilde en el éxito y en el fracaso hay que ser humilde porque cuando seas humilde en el fracaso seguramente todo tu entorno te impulsará de nuevo otra vez al éxito pero si estás en el éxito y eres una persona que solo miras por ti no sembrarás nada y cuando caigas nadie te ayudará no cosecharás nada serás una persona pobre en todos los sentidos wow mi querido amigo Lorenzo oye danos cinco recomendaciones para nuestra comunidad justo para estar en esta actitud de triunfador cinco recomendaciones bueno pues imagino que la primera y ya lo he ido comentando es no dejarte llevar por la ola o sea no quieras ser como la persona más exitosa del momento primero porque seguramente no lo lograrás y segundo porque creo que sería muy frustrante quedarte a medio camino es decir tener una aspiración y quedarte a medias hay que conocer cómo son las capacidades de uno y hasta dónde puede llegar no no es bueno medirse por el éxito que tengan otras personas que quizá tienen capacidades distintas a las tuyas así que conoce cuáles son y trata de explotarlas segundo consejo sería no dejar de estudiar no dejar de formarte porque creo Sergio que el conocimiento es poder y el poder es éxito y puede ser una persona muy rica a lo mejor vivir en el campo como te he dicho antes con tu pareja y tu perro y que tu aspiración máxima sea pasear todas las mañanas por el campo ir al río ver algún corzo o algún conejo como veo yo algunas mañanas cuando paseo con mis perros y para mí eso es más importante que vivir en una gran urbe y ver todo el día una gran cantidad de personas moviéndose de un lugar a otro en un ambiente estresante pero a pesar de cuál sea tu ambición parezca más nimio más compleja no dejes de estudiar no dejes de formarte sobre todo ahora en la era digital en la que Google nos informa de muchas cosas y según mi punto de vista cada día todos somos un poquito más sabios entonces cuanto más sepas pues más argumentos vas a tener para poder desenvolverte dentro de este mundo en tercer lugar pues diría casi que intentes aportar algo nuevo al mundo porque si haces más de lo mismo al final pues serás una gota en un océano pero si haces algo diferente que realmente pueda servir o que tenga un valor para el mundo en el que vives en tu entorno no te digo que descubra la penicilina pero no sé que te des un poco a los demás crees algo para la posteridad porque eso será lo que te hará ser recordado tu voz Sergio posiblemente te sobreviva fíjate lo que te digo igual tú ya no estarás aquí y tu voz seguirá sonando en comerciales en audiolibros en programas de radio quizá en programas de televisión y le estarás aportando algo al mundo algo que no se lo va a poder dar por el mundo entonces ese sería el tercer consejo el cuarto a ver si se me entiende yo creo que el cuarto sería madura a medida que van pasando los años madura como persona pero no dejes nunca de ser un niño y me explico cuando dejas de ser un niño pierdes la inocencia pierdes la ambición pierdes la capacidad de ser sorprendido y la gente que pierde eso al final lo pierde todo por eso muchas veces por ejemplo aquí aquí en España hay una expresión que solemos decir cuando vemos un niño muy pequeño en televisión haciendo cosas muy de mayor decimos que son niños viejos porque están haciendo cosas que no le corresponden hacer en esa época de su vida un niño tiene que ser un niño tiene que comportarse como un niño tiene que ir aprendiendo con el paso del tiempo y se tienen que ir dando las cosas según se vayan pautando a lo largo de su vida pero aun cuando ya seas maduro y tengas una edad como puede ser en mi caso nunca dejes de conservar esas cosas que hacen tan bonitas a los niños ¿qué hace un niño cuando tiene hambre? un bebé llora ¿qué hace cuando tiene sueño? llora pide las cosas sin filtro porque es un ser absolutamente honesto absolutamente puro entonces bueno ese sería el cuarto consejo y el quinto intenta siempre hacer las cosas para sumar y si no lo consigues no te martirices y ten la capacidad o la conciencia de pensar en hacerlo mejor la próxima vez esos serían mis cinco consejos continúa en Ceres mi querido Lorenzo wow la verdad es que los consejos que nos das que nos compartes además de toda la información que ya nos diste 10 de 10 la verdad ¿cuáles son tus medios de contacto? fíjate que como te he comentado antes tengo las redes sociales que apenas utilizo pero si alguien realmente por ejemplo quiere saber algo de mis libros tengo varios libros publicados como te comentaba tengo uno de branding y emprendimiento o de superación para emprendedores este está en Amazon se llama La costumbre de triunfar es el primer libro de una saga hay tres libros ahora publicados de esa saga el segundo libro lo escribió nuestra amiga común Daniela Moreno y el tercer libro es un libro que he escrito porque yo me dedico al mundo de la representación artística es un libro que tiene que ver con el desarrollo para músicos y emprendedores dentro del mundo de la música este último no está en Amazon porque en Amazon te paga muy poquito aun cuando vendas mucho entonces este lo estoy comercializando a través de mi página web que es www.topartistpromotion.com y mi email si alguien me quiere escribir es info topartistpromotion.com mi querido Lorenzo definitivamente no se puede compartir algo que no se vive y definitivamente tú llevas una vida de triunfo entre los libros que has escrito a título personal también el proyecto que conocemos de la película que realizaste la verdad es que muchísimas felicidades también por las nominaciones a los Goya la verdad es que por cierto hoy me ha llamado el distribuidor para decirme que a partir de agosto la película estará disponible en no sé si será Qatar Airlines o algo así no en Emirates en Emirates entonces el que coja un avión de Emirates dentro del panel que tiene si le apetece ver mi película se llama Randall Memorias de un músico invisible cuenta la historia las vicisitudes también de éxitos y fracasos de Ramón Delgado Arevalo una artista hoy con 70 años que todavía lucha por tener notoriedad en el mundo del espectáculo después de haber tocado con Luis Miguel con Julio Iglesias con un montón de gente conocida entonces bueno hoy me han llamado y lo quiero comentar porque me ha hecho especial ilusión wow pues muchísimas felicidades que orgullo la verdad te digo que a este proyecto le tengo la verdad muchísimo cariño a ti mi querido Lorenzo de verdad eres una persona que respeto mucho y también que admiro demasiado igualmente Sergio eres un luchador un trabajador nato y toda la fortuna te va a venir por tu constancia por tu seriedad y tu compromiso hacer las cosas muy bien enhorabuena tú sí eres un triunfador ya me hiciste el día mi querido Lorenzo la verdad que esas palabras que vengan de ti muchísimas muchísimas gracias y de verdad sabes que te considero un colega y también un amigo aquí tienes tu casa en España para cuando quieras venir y te lo digo de corazón y con los brazos abiertos muchísimas gracias Lorenzo yo sé que sí mi querido Lorenzo Sanz Fernández hoy en este martes de ser el CEO de Top Artist Promotions muchísimas gracias por estar con nosotros la verdad es que ha sido una plática de las más bonitas de este día muchas gracias Sergio muchísimos éxitos con todo un abrazo muy fuerte y espero volver a coincidir contigo muy pronto esperamos que no sea la primera ni la última ocasión mi querido Lorenzo ya sabes que Seres el podcast tiene las puertas abiertas para ti muchísimas gracias amigo y a todos ustedes muchísimas gracias también por acompañarnos recuerden que se pueden suscribir a todos nuestros portales todos los martes tenemos episodios nuevos así que nos vemos la próxima semana de martes de Seres el podcast continúa en Seres miles de hispanos sufren inflamación en tejidos y dolor crónico en huesos músculos tendones y articulaciones ahora les puedes decir adiós usando canadix crema y cápsulas con ingredientes naturales y componentes terapéuticos comprobados clínicamente para aliviar dolor inflamación y ansiedad además puedes disfrutar de las gomitas canadix con aceite de canadix medicinal para estimular los neurotransmisores del placer para liberar tensiones en tus manos está aliviar dolor inflamación y ansiedad todo esto con canadix calidad de vida síguenos en todas nuestras plataformas digitales para disfrutar de nuestro contenido gracias por ser parte de Seres el podcast canadix calidad de vida presentó